El nacimiento de la música. Alejo Carpentier. Detrás de mí, bajo un amasijo de hojas colgadas de ramas que sirven de techo, acaban de tender el cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por un crótalo. Frey Pedro dice que ha muerto hace varias horas. Sin embargo, el hechicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla, único instrumento que conoce esta gente para tratar de ahuyentar a los mandatarios de la muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos nocturnos surge la palabra, una palabra que es ya más que palabra, una palabra que imita la voz de quien dice y también la que se atribuye al espíritu que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador, la otra de su vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava, la otra de timbre mediano es colérica y destemplada. Se alternan, se responden. Una increpa cuando la otra gime. La del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gaznate parece apremiar. Hay como portamentos guturales, prolongados en aullidos, sílabas que de pronto se repiten mucho, llegando a crear un ritmo. Hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo, a contratiempo sobre la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que sin embargo está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya algo más que palabra. A poco de prolongarse y resulta horrible, pavorosa, esa grita sobre un cadáver rodeado de perros mudos. Ahora el hechicero se lee en cara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia. Intento primordial de lucha contra las potencias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias, y sin embargo no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí. Ante la terquedad de la muerte que se niega a soltar su presa, la palabra de pronto se ablanda y descorazona. En boca del hechicero, del órfico ensalmador es terrora y cae, convulsivamente, el treno. Pues esto y no otra cosa es un treno, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al nacimiento de la música. Fragmento de los pasos perdidos